Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Y aquí estamos con Charlie de Sensi Seeds. Bueno, coméntanos, ¿qué sensación está producido volver a Spanavis? Hey, hola, ¿qué tal? Pues estamos muy felices de estar aquí de vuelta a Spanavis después de tanto tiempo. No esperábamos ver tanta gente, estamos muy felices ver que el público todavía tenía ganas de estar aquí. Nosotros también teníamos muchísimas ganas de estar aquí, de estar presente. Y pues por eso habíamos preparado hasta lanzar nuevas variedades justamente el día del principio de Spanavis, solo para dar un poco la exclusividad a los visitantes de la feria. Esas nuevas variedades ya serán disponibles a partir de hoy en la página web y en nuestras tiendas de Barcelona o de Ámsterdam. Pues al final están todos muy felices, tengo que decir. Coméntanos también, ¿qué novedades tenéis este año? Tenemos unas cuantas novedades para el 2022, tenemos muchas variedades enfeminizadas, sobre todo genética de Estados Unidos, cruces a partir de, por ejemplo, 2 y 2, Purple Punch, Mandel Breath, cosas así un poco más exóticas, digamos, para las personas que buscan sabores un poco más diferentes de lo que solíamos tener en nuestro catálogo clásico. Muy rico, habrá que probarlas entonces, ¿eh? Tengo ganas de probar alguna catarra. Por favor. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la nueva tienda? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo va eso? Pues tenemos una nueva tienda justo al lado del museo en Barcelona, que la verdad yo les recomiendo visitarlas. Ya visitaron las tiendas de Ámsterdam, esa es más bella todavía. El personal será igual de amable y todos nuestros productos serán obviamente disponibles en esa tienda. Genial, pues ya sabéis, no dudéis e ir a visitarla. Y estamos aquí con Jojo, de Admas Nutrients. Bueno, coméntanos, ¿qué sensaciones te está dando esta Spanabis 2022? Pues la verdad es que estamos muy contentos de volver a Spanabis después de dos años de parón, con muchas ganas de volver a encontrarnos con toda la gente, con la crío del cannabis. Y bueno, la verdad es que ha sido una cita, como siempre, muy interesante, recibiendo gente de todo el mundo. Y la verdad que muy contentos de volverlos a recibir y tenernos aquí. Coméntanos, ¿qué novedades nos traes? Pues bueno, como ya sabéis, aparte de nuestros productos en líquido, que son bastante famosos, estamos presentando las soluciones en polvo. Esta vez hemos traído unos formatos grandes de 12 kilos, que están pensados para grandes extensiones y productores con licencia de CBD y THC. Y bueno, dentro de poco empezaremos a traer productos ya en un kilo, formatos más pequeños para ya nuestro sector y tiendas cultivadoras más pequeños. Y la verdad que muy contentos, porque están teniendo una gran acogida y pensamos que es un poco el futuro de lo que va a llegar. Muy interesante, pues esperamos que tengamos mucho éxito, ¿vale? Así que nada, nos vemos, tío. A vosotros, tío. Por aquí tenemos a Andrés, de Buda Seeds. Qué alegría volver a veros después de dos años. Cuéntanos cómo está yendo esta Spanabis, ¿qué sensaciones tienes? La verdad que las sensaciones están siendo muy positivas. Teníamos un poquito de dudas cuando vinimos después, sobre todo de la pandemia, de no ver a la comunidad después de dos años largos. Y la verdad que las sensaciones son muy positivas. Estamos muy contentos de habernos reencontrado con todo nuestro público, con nuestros seguidores, de conocer a nueva gente. Y siempre la verdad que ilusiona ver a todo este público tan fiel a este sector, que tanto amamos, ¿no? Muy buena vibra también. Sí, hay una buena vibra siempre, hay muy buen rollo. Sí que hemos tenido un poquito de mal tiempo, pero aún así la gente no ha perdido el buen feeling. Y la verdad que ha estado a tope la feria. Y yo creo que deberíamos estar todos satisfechos y quedarnos con eso. Y pronto repetir, ¿no? Que ya hay ganas de Spanabis 2023, imagino. Y bueno, comentaros un poco qué novedades traéis por aquí. Pues nada, estamos presentando ahora aquí en Spanabis la colección de Usa Collection, que podéis verlo aquí en el mostrador. Por ejemplo, tenemos a Buda Gelato, tenemos a Gorila, tenemos a Buda Wedding Cheesecake, tenemos a Auto Skid, tenemos a Auto Tanji, tenemos una colección de siete joyas canábicas de California, a las que le hemos puesto nuestro sello de identidad de Buda Seeds. Ya como que todas las variedades, nosotros le damos nuestro toque especial, ¿vale? Entonces, la verdad que la gente está bastante ilusionada con esta nueva colección que hemos sacado. Y la verdad que, jolín, se las están llevando. Entonces, que estamos muy contentos con el resultado de esta nueva línea. Y que nos pueden ver los resultados de las plantas en las redes sociales, que mostramos todo sin tapujos. Y tenemos por aquí a Oliver de Delicius Seeds. Bueno, coméntanos, ¿qué te está pareciendo esta Spanabis 2022? Una maravilla, la verdad. Después de dos años que estábamos en casa, esa edición es brutal. Mucha gente, muchas empresas. Y estáis de aniversario, ¿no? Sí, correcto. Estamos ya en nuestro 3D aniversario. Y podemos celebrar aquí en Spanabis con mucho gusto. Tenemos también un regalito para todos que vienen aquí o que piden a la página web. Tenemos el paquete con la nueva variedad de Lord Cush. Una cepa que hemos creado con DJ Lord de Cypress Hill Public Enemy. Sí, sí, sí. Es una genética americana. Y la verdad, una maravilla. También tiene la Chocobank, como todos conocen, como hemos visto también en Marihuana Television. Una sativa muy fuerte con un sabor chocolate brutal. Regalamos a todos también que van a la página web y que comparten en nuestras redes sociales. Así todo el mundo tiene la oportunidad para ganar eso. También hacemos el sorteo del 13 años. Un grande sorteo para Spanabis también un poco. Y bueno, a todos mucha suerte. Bueno, encantada, Oliver. Y esperamos que os vaya genial. Muchas gracias. Y aquí estamos con Christian y Heather de Fast Boots. Bueno, comentadme, ¿qué sensaciones os está trayendo este Spanabis 2022? Estamos realmente muy emocionados de volver. Fueron dos años muy largos sin estar en la fair, que es finalmente ocurriendo y estamos súper emocionados. Ha sido una gran fair, así que estamos contentos de venir este año, finalmente. ¿Qué os caracteriza como marca? Somos especialistas en genéticas autoflower. Así que eso es lo que hacemos lo mejor. Eso es lo que ofrecemos. Y eso es lo que nos gusta dedicar nuestras pasiones a. Todos nuestros esfuerzos van a hacer las mejores genéticas autoflowering en el mercado. ¿Y qué novedades traéis para este año? Tenemos seis nuevos trajes que hemos lanzado una semana y media antes de la fair. Están un mix de todos nuestros trajes más populares que hemos tenido durante los años. Tenemos Gorilla Punch, que es nuestro gorila cookie con nuestro purple punch. Banana Purple Punch, Gorilla Skittles, Strawberry Gorilla, Amnesia Skittles, que ha sido increíblemente popular este año, y Cherry Cola, que todos están súper curiosos de ello. Están todos súper potentes, súper saborosos. Están increíbles, en realidad. Sí, la verdad es que tienen muy buena pinta. Bueno, yo se los digo ahora en español. Estas son las nuevas genéticas, en el 2022, genéticas de última generación, autofluoresciente muy trabajada, así que genéticas muy estables, grandes, productivas, mucha resina, mucho sabor. Mi nombre es Cristian, yo estoy en Chile, estamos cubriendo todo el banco en Sudamérica. Nos encanta estar en la expo, lo echamos de menos. No se pudo fumar, pero ya para la octa vamos a poder fumar. Así que acá está, Fastback Team, a full. ¿Qué sensaciones has tenido después de volver dos años a Spanavis? Primero, muy contento. Mi nombre es Javier, represento a Sunlight, es una empresa austríaca que producimos luces LED. Yo soy el representante aquí en España. Muy contento de volver a estar aquí, obviamente, luego de dos años sin ferias. La verdad que, como le digo, muy contento de poder volver a visitar clientes, colegas, recibir amigos. La verdad que muy bien organizado todo el tema del aforo y demás. Así que muy contento. Este año hemos sacado una luminaria nueva de 320 vatios. Y la novedad es que se puede controlar desde una aplicación del móvil o tablet, de forma Bluetooth, hasta 20.000 luces. Bueno, por aquí tenemos a Xavi, de TopCrop. Coméntanos un poco qué sensaciones estás teniendo de estas Spanavis 2022. Pues la verdad es que muy buenas. Nos hemos reencontrado toda la gente del sector canábico, que después de la pandemia ha sido un poco complicado todo. Mucha alegría, muchos abrazos, muchos tratos cerrados. Y bueno, las novedades que traemos todos siempre en la feria, que ves a todos los fabricantes y distribuidores que tienen sus cosas, para mí es muy interesante, ¿no? Aparte de nuestros productos, ver todo lo que tienen los demás. Y nos juntamos aquí como una familia. Está muy bien. Yo todos los años aprendo mogollón. Cuéntame qué novedades nos traéis. Pues hemos sacado un producto, un booster de sílice, de silicio, y tenemos una gama mineral que sacamos después justo de la pandemia y no nos ha dado tiempo a promocionar. Ya lleva un año y medio en el mercado. Lo que sí que hemos sacado es el TopMask, que es el booster de silicio, como digo, para que las plantas absorban mejor los nutrientes y den un poquito más cañeras y den un poquito más de producción. Con esto terminamos por hoy. Y recordad, ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 117, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo.